Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora, teoremas del ángulo doble y del ángulo medio. Teoremas del ángulo doble y del ángulo medio. Primero vamos a trabajar con los ángulos dobles. Por ejemplo, el seno de 2 alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa, coseno de 2 alfa, coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa y la tangente de 2 alfa, 2 tangente de alfa entre 1 menos la tangente cuadrada de alfa. Alguien me preguntó una vez, mire, y la cotangente, la secante y la cosecante, hay que trabajarlas en términos de senos y cosenos. Entonces, en algún ejercicio nos llega a aparecer la cotangente, la secante y la cosecante, lo que vamos a hacer es ponerla en términos de seno y coseno y tangente y entonces aplicar los teoremas. Póngale pausa, que es lo que vamos a ocupar ahorita, ¿verdad? Y después vamos a ver la del ángulo medio, ¿ok? Entonces, ahora, veamos, ¿cómo vamos a aplicar los teoremas del ángulo doble? Ya, o sea, porque a mí me interesa eso, ¿verdad? Y esto cómo se resuelve. Bien, número 1, imagínense que nos dice, demostremos la identidad, demostrar, demostrar, aquí es una demostración la que nos están pidiendo, cotangente de 2 alfa más tangente de alfa es igual a la cosecante de 2 alfa. Vaya, para demostrar una identidad de lo que les decía, vamos en la unidad anterior, vamos a escoger un lado y vamos a tratar de poner todo en términos de seno y coseno, ¿de acuerdo? Yo, yo, les recomiendo que donde tengan restas operaciones, restas sumas multiplicaciones, sean el lado que escoja, porque es más chiche llevar esto a esto que esto a esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escoger este lado. La cotangente, yo sé que la tangente es seno sobre coseno, por lo tanto la cotangente es coseno sobre seno, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar coseno de 2 alfa entre seno de 2 alfa más y la tangente que ya sabemos que es seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa entre el coseno de alfa, igual a la cosecante de 2 teta. Vaya, coseno de dos veces el ángulo, aquí lo tenemos, nos dicen, coseno cuadrado menos seno cuadrado, ok, coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta entre, entre 2, 2 seno de teta coseno de teta más seno de teta coseno de teta igual a la cosecante de 2 teta. ¿De acuerdo? Va, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ya sustituimos las identidades con ángulos dobles, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mínimo común múltiplo de los denominadores, se recuerda de eso, ¿verdad? Fracciones de distinto denominador, se saca el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 2 seno de alfa, coseno de alfa, este entre este, a 1, ¿por quién? Por el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta más este entre este, me va a quedar 2 seno de teta por el seno de teta, ya entre la cosecante de teta. Entonces, coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta más 2 seno cuadrado de teta entre 2 seno de teta coseno de teta, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es igual a la cosecante de teta, vaya. 2 seno cuadrado menos 1 seno cuadrado, 1 seno cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre 2 seno de teta coseno de teta igual a la cosecante de teta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, coseno cuadrado de teta, ¿ya? Más seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, esto es 1, es la identidad pitagórica, ¿de acuerdo? Ahí va, póngale pausa que vamos a seguir con el ejercicio, ¿de acuerdo? Póngale pausa y lo copio. Va. Entonces, dijimos, antes de que los mandara pausa, ¿de qué es la identidad pitagórica? Y eso es 1. 1 entre 2 seno de teta coseno de teta y esto es igual a cosecante de 2 teta. Pero este 2 seno de teta, coseno de teta, ¿sí? Es seno de 2 teta. Entonces, esto es 1 sobre el seno de 2 teta igual a la cosecante de 2 teta. Lo vamos a hacer aquí, cosecante de 2 teta. ¿Y 1 sobre el seno? 1 sobre el seno es cosecante. Entonces, esto es cosecante de 2 teta igual a cosecante de 2 teta. ¡Ey, lotería! Y al final dijimos que le íbamos a poner el ecocudé, lo que queda demostrado. Va. Así vamos a trabajar los ángulos dobles, ¿verdad? Ahora, ahora, para los ángulos medios, ya, porque falta, hoy tenemos que ver lo de ángulos medios, ¿sí? Para los ángulos medios, ya, para los ángulos medios, los voy a mandar a la página 220 de su libro y ahí están los ángulos. El seno de alfa medios es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa entre 2, coseno de alfa medios, más o menos, ya, ahí están los 3. Entonces, para los ángulos medios nos dicen, demostrar, aquí solo es de demostrar, son demostraciones de identidades, ¿verdad? Demostrar que el seno de alfa medios, coseno de alfa medios, ya, es igual a el seno de alfa entre 2. Igual, les recomiendo la multiplicación, ¿verdad? Ah, entonces, yo sé que el seno de alfa medios, de acuerdo a lo que ustedes van a ir a copiar, es 1 menos el coseno de alfa entre 2 por la raíz cuadrada, el coseno es 1 más el coseno de alfa entre 2, igual al seno de alfa entre 2. Un solo radical, y le va a quedar 1 menos el coseno de alfa, 1 más el coseno de alfa, ya, entre 4, ¿ya? Y esto es igual al seno de alfa entre 2. Vaya, entonces, esto ya lo copiaron, ¿verdad? Porque era del ejercicio anterior. Bueno, entonces, veamos, ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a tener 1 menos el coseno cuadrado de alfa entre 4, igual al seno de alfa entre 2. 1 sobre el coseno cuadrado. Vaya, se recuerda que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si despeja el seno cuadrado de alfa, le queda 1 menos el coseno cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, entonces me va a quedar, me va a quedar seno cuadrado de alfa entre 4, igual al seno de alfa entre 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vale, entonces, póngale pausa si quiere ahorita y copia, porque le voy a borrar este pedacito de aquí para terminar. Vale, ¿ya copió? Muy bien, veamos. Entonces, raíz cuadrada de eso, sí, raíz cuadrada del seno cuadrado, seno de alfa entre 2, igual al seno de alfa entre 2. ¿Ya? Entonces queda demostrado, ¿verdad? Entonces, LQUD, lo que queda demostrado. Ah, vaya, no se asuste, ¿verdad? No se asuste, pero las aplicaciones de estas identidades, es demostrando identidades, vale, la redundancia, ¿de acuerdo? Copie la clase, anote las preguntas que tenga, y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas. Nos vemos en la siguiente clase de mate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!